Audinos, los interesados nos pueden llamar al 305-542-3365 Pareja del Audino, bien bonito está esa pareja Una cosa más linda de esa Rojo, 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 rojo Bien bonito ese palomo Elegancia de palomo la Audino Mira pa' eso, bien bonito La paloma está fuera de línea, mira pa' eso 305-542-3365 Me pueden llamar a ese teléfono 305-542-3365 Buena pareja de palomas La paloma es esa como tal Tremenda paloma Paloma es un muñeco Mira pa' eso 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 Mira como está esa paloma hembra Con sus tres verrugas Mira pa' eso 305-542-3365 Y aquí tengo otro Mira que lindo está 305-542-3365 Los interesados no pueden llamar a ese número Tengo también Otros palomos aquí Ese palomo Un palomo geniense Porque el que le gusten los palomos geniense Está especial ese palomo Tengo otro palomo más Un pechón de 6 meses Mira como está Lindísimo está ese palomo Tengo este palomo negro Que también está lindísimo Geniense El palomo está bien bueno Ese palomo bueno está Tengo distintos tipos de palomos aquí Los que quieran venir para acá 305-542-365 Que ya tengo ese palomo negro Negro cabecito blanco Pico blanco Mira ese negro Mira como están esos palomos aquí Mira como están esos palomos aquí Mahones Corbados Negros corbados A dilanco Bien bonitos señores A los que les gustan los cenizos Mira que lindo Esto está bello Bello está en estos palomos Pueden llamar al 305-542-3365 También tenemos palomos que vuelan aquí Hay como 8 palomos aquí Que vuelan señores Que están buenos Este mismo palomo negro Vuelan aquí Tengo un motivado suelto Déjame soltarlo Me voy volando